En este vídeo te voy a enseñar Uy, esto no A calcular integrales definidas ¡Sí! ¡Con la calculadora! Hola estudiosos y estudiosas de las matas Os voy a enseñar a cómo hacer integrales definidas con la Casio FX991S Plus Segunda edición Es una auténtica maravilla de calculadora En esta teclita que veis aquí La clicáis y ahí tenéis la integral Tenéis tres lugares El primer lugar es para poner la función Y los otros dos lugares más chiquititos es para poner los límites de integración El superior y el inferior Lo que tenéis que hacer en primer lugar es hacer la integral Debéis de saber hacer la integral Y para eso, si no sabéis hacer la integral Os voy a dejar aquí un gran vídeo que tengo Donde os explico las cinco preguntas más importantes de Google En cuestiones relacionadas con las integrales definidas Aquí te lo dejo Ahí, ahí te lo dejo Bien, una vez dicho esto Lo que vamos a hacer es poner la integral Por ejemplo, voy a hacer una integral que va a ser una división Que va a ser uno Dividido entre X, que es alfa X Elevado al cuadrado Vamos a poner la segunda función El cuadrado Y ponemos la X Ahí está Ahora tenemos que hacer los límites de integración Los límites de integración Que sería el pequeñito Por ejemplo, uno Y el otro Sería el tres Con estos cursores lo que va siendo es un sitio Bien, pues si le damos al igual Nos quedaría Tachán Dos tercios Ese sería el resultado de la integral Si queréis tener esta calculadora La misma calculadora Os voy a dejar en los comentarios En la descripción El enlace a esta calculadora Que si queréis Clicáis y vais directamente Y la compráis Gracias ¡Gracias!